Se da, así es Maracaibo, cuándo amanece, cuándo amanece, cuándo amanece, cuándo te ofrece. Hacer un recorrido por la historia del cine en Maracaibo nos lleva al 28 de enero de 1897, cuando se realizó en la ciudad la primera proyección de películas venezolanas del maravino Manuel Trujillo Durán, un célebre especialista sacando muelas, que fue proyectada en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en el lago de Maracaibo, proyectada en el Teatro Varal, convirtiéndose así en los primeros registros cinematográficos realizados en suelo venezolano. Es en el año 1990 cuando se proyecta el primer largometraje Hollywood del cineasta Augusto Pradeli. Fue el primer largometraje con una temática que movía las pasiones, las nostalgias, la rabia de una región. El saladillo estaba en las manos de la destrucción. Una chica llamada Sarita Estuche sería la salvación, hermosa y joven que su sueño y su futuro, ser como Marilyn Monroe. Su madre envía sus fotos a Hollywood con esperanza de ser reconocida y salvar a su pueblo. Son varios los cineastas nacidos en Maracaibo, quienes han soñado con hacer producciones con talento y calidad hechas en casa. Como la joven documentalista Patricia Ortega, quien no se frena frente a los argumentos controvertidos. En la dirección de documentales El Niño Shoah, Perolita, Pasaje, Al Otro Lado del Mar, Un Hombre Serio y su largometraje titulado El Regreso. Más de un siglo ha pasado desde la primera proyección cinematográfica en Tierras Maravina. De allí que se haya establecido el 28 de enero el Día del Cine Nacional, celebrándose para tan importante fecha cada año el Festival Manuel Trujillo Durán, que este año llega a su decimaprimera edición. Maracaibo estará representada por el documental Chaguantamana, El Lugar de Espera, de la productora Yanilú Ojeda, la misma de Miaculpa y el Terminal de Pasajeros de Maracaibo. Cada vez se demuestra que hay mayor cantidad de participantes y personas que quieren apoyar lo que es la producción del cine, de lo que es la cinematografía nacional. También es muy emocionante y resulta un emprendimiento contar con lo que es, en este caso, la presencia de muchos productores, de personas que están vinculadas con el área de la distribución cinematográfica, lo que son realizadores internacionales que nos visitan, y que en este caso todo el público pueda apreciar lo que son los trabajos a realizar. El cine en Maracaibo posee en su haber más de 140 producciones audiovisuales, cineastas y productores que apuestan todo por hacer volar la imaginación de cada uno de los maravinos, en donde hacer una película no es solo un reto, sino también es adentrarse a las más íntimas entrañas de una rica variedad de mitologías y vivencias que se encuentran profundamente en sus antepasados. Por esto y por mucho más, así es Maracaibo.